Vos sabés que viene el otro día uno y me dice Tenés que hacer una llave que se me perdió Bueno, dámela, dámela que te la hago No, no, se me perdió, me dice Bueno, pero y entonces cómo querés que te haga Y que vos no me podés hacer la llave si se me perdió ¡Será de Dios! ¡Será de Dios! Yo quería cortarle la cabeza con una motosierra Y le dije, mira, vos te ves tener alguna llave Que ya tenía de esto, ¿no? ¿Cierto? Sí, me dice, sí, había una casa Una de la casa de mi vieja había Fijate cómo nos vamos entendiendo Anda a la casa de tu vieja, agarra la llave que ya tenés Y volvé Y yo con esa te hago una copia Parecía que le había dado la fórmula de la pólvora al pico ¡Claro! Me dice, espectacular Descubrió el acelerador de partículas, ¿me entendés? Uno vino un día, ¿sabés lo que me trajo? Una foto Una foto de la llave me trajo ¡Cuchá! Me dijo, vos con esta foto no me podés hacer la llave Y yo fui escueto en mi respuesta Le dije simplemente No, se fue desahuciado Hay gente que me ha pedido que le haga una llave Parecida a una que tenía La gente tiene que entender Que aunque sea igual de acá arriba De acá abajo capaz que nada que ver Buah, se fue Trajó la llave Le hice la llave No podés creer Tan feliz que se hace una persona con una llave Pero hay que explicar todo, loco Un tutorial de la vida hay que hacerle No podés creerlo, loco No podés creerlo, loco Gracias.